Sí, un balde de agua fría para todos, en definitiva, pero lo que queda es seguir trabajando. El CONARE tiene una instancia superior, que valga la contradicción, es el mismo CONARE el que va a resolver, no es otra institución. Ahora, ¿en qué queda eso de que decían que el ACNUR es el argumento de la Corte Suprema, por el cual se, no sé, pues se metió, creo que con cuatro votos a favor, cuatro en contra y una abstención, se metió a mandar un orden de apremio que al final era nada clara, porque decía guardar atención en oficinas del CONARE, en el CONARE, pues un ratito aquí no tenemos cómo hacerlo. Era muy extraña. ¿Cuál es el argumento jurídico que ampara esto? Decían, ¿el ACNUR en algún momento nos permite en un resquicio hacer esta solicitud? ¿Cómo? No, desde ningún punto de vista. El ACNUR es la entidad protectiva de las Naciones Unidas, el alto comisionado para proteger a los refugiados de las Naciones Unidas, y naturalmente el ACNUR desde ningún punto de vista permitiría que se proceda a una detención preventiva. Es más, el Tribunal Supremo de Justicia cuando cita al ACNUR, cita el manual de procedimientos del ACNUR, en el cual señala, no, no establece una prohibición expresa de detenciones, por lo cual procedemos a una detención preventiva, cuando en realidad la lógica y la esencia misma, no solamente del manual con el cual se desenvuelve el ACNUR, sino la ley de protección al refugiado, hoy en día prohíben, por supuesto, cualquier procesamiento indebido respecto a su situación acá en Bolívar. Incluso la detención domiciliaria es ilegal. Por supuesto. Pero bueno, veamos cómo se trató la imagen de su cliente allá en el Perú, doctor. Sí, por supuesto. Vamos, por favor, así reflejaba la prensa peruana esta decisión del rechazo de la CONARE, con referencia al caso Martín Belaún de Lozio. Y lo último en mayúsculas y en grande, en la página del Canal N, CONARE rechazó en primera instancia el pedido de refugio de Belaún de Lozio. ¿Esto qué significa ahora? La Comisión Nacional de Refugio, CONARE, de Bolivia, rechazó la petición de refugio solicitada por el prófugo empresario peruano Martín Belaún de Lozio, ex asesor del presidente de Perú, Ollanta Humala. Pero, ojo, pero, tiene 15 días para apelar esa decisión, informó hoy una fuente oficial. Se le ha rechazado ante ayer su solicitud de refugio. Tiene 15 días para la apelación, para la impugnación, afirmó el nuevo ministro boliviano de gobierno interior, Hugo Moldis, en una rueda de prensa. Agregó que a su ministerio le corresponde aumentar la vigilancia para que la detención domiciliaria en la que se encuentra Belaún de Lozio, en La Paz, se desarrolle en buenas condiciones, pero al mismo tiempo sea una garantía para que se cumpla con lo que la ley mande en su momento. Si la CONARE vuelve a rechazar la impugnación en 15 días que tiene que presentar el abogado con Martín Belaún de Lozio, le corresponderá a Bolivia entregarlo a la justicia peruana. Atentos. Sostuvo Moldis a reiterar que el ministerio de gobierno reforzó la vigilancia del lugar donde el señor Belaún de está detenido preventivamente. Belaún de se entregó a la policía boliviana, recordemos, fue el pasado 20 de enero. Ahora, ¿qué pasa con esto? Bueno, es claro, ¿no? La Comisión Nacional Refugiada, o la CONARE, Bolivia, ha rechazado la petición de refugio. Y fue felicitada. Bueno, el gol no era el festejo del Perú, sino... Ahora, hay ciertas categorías que a mí me preocupan. El prófugo empresario, eso ya es una presentencia, de alguna manera, ¿no? Es decir, ¿tiene una orden de apremio en este momento en el Perú, que se la sacaron a último minuto? Exactamente. ¿Cuál es la etapa en la que se está desarrollando el proceso en el Perú? Si trasladásemos a nuestro procedimiento, él no cuenta ni siquiera con imputación formal. Es una orden de prisión preventiva, realizada de forma absolutamente apresurada, sin la presencia de Martín Belaúnde, a las 4.30 del 28 de mayo del 2014. 4.30 de la mañana, de la madrugada. Naturalmente, bajo esas... ¿Y los trabajadores los jueces? Bajo esas características, no... ¿Qué es lo que se ha argumentado y qué es lo que se ha acompañado ante la justicia peruana y hoy en día ante el CONARE? No existe garantías ni seguridad jurídica para que Martín Belaúnde pueda ser sometido a un debido proceso en el Perú. Lo que nosotros hemos argumentado y lo hemos demostrado, y vamos a reiterar en segunda instancia, es que ha habido una violación y vulneración sistemática de los derechos humanos, que no se han respetado sus derechos fundamentales. Y al no respetarse estos derechos, naturalmente una persona no puede ser sometida en un régimen en el que no se obedecen, ni se respetan los principios fundamentales establecidos por la ley, ni se garantiza el cumplimiento de los derechos establecidos por la norma. Bueno, su cliente tiene 15 días, pero ahí yo quiero hacer una puntualización. Me corrige, doctor. Tiene 15 días para apelar ante el CONARE, para que revise esta situación. No sé si presentando nueva documentación, pero tiene 15 días, bajo los cuales el señor le diga, yo necesito el refugio por esto, por esto y por esto. Fantástico. Al cabo de esos 15 días, hagamos hipótesis. Dicen, sí, tiene razón, tiene derecho al refugio, se termina la cosa. No, no aceptamos esto, que sería la segunda opción, el señor no tiene derecho a esto. No puede ser capturado inmediatamente y sometido a autoridades judiciales del Perú, digamos. Ahí creo que hubo una desinformación en el ministro de Gobierno. Por supuesto que no. De ninguna manera él puede ser devuelto a su país. La ley 251, con el decreto supremo reglamentario, inclusive la misma ley de migraciones, establece la posibilidad que ante el rechazo de la condición de refugiado, o tiene 30 días para regularizar su situación migratoria, inclusive migración le podría otorgar una visa humanitaria de permanencia para permanecer en nuestro país. Y está dentro de las facultades de migración y es lo que establece el ACNUR en los casos en los que una persona se le rechaza este tipo de solicitudes. Porque se entiende que pese a que el rechazo sea técnico o haya sido impulsado por las características o las condiciones que sea del país requerido, la persona solicitante aún permanece en situación de riesgo y situación de peligro. No puede Martín Belaúnde ser devuelto a su país donde se ha acreditado, que no solamente peligra su seguridad jurídica, sino también su seguridad personal. Hace pocos días escuchábamos al ministro del Interior señalando que había enviado un grupo de élite a extraer a Martín Belaúnde, cual si se tratara de una anarquía en Bolivia donde no hay leyes y donde no hay policía. Así que definitivamente eso significa riesgo para su vida, riesgo para su seguridad personal. Ahora, ¿la opción de un tercer país es una opción posible? Caso Bolivia, no, 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 esta papa es demasiado caliente, mira, plan B, andate al Perú, a la Argentina, a Paraguay, cruza la frontera, vamos a mirar al otro lado. Estoy hablando de sencillito, pero bueno, ¿habría un plan B en esto? La ley establece que tras el rechazo en 30 días él podría tomar la determinación o de regularizar su situación migratoria acá, pero no como refugiado, sino adquirir una residencia temporal de seis meses cumpliendo los requisitos migratorios o en su caso abandonar el país. Para ello las autoridades no se lo podrían impedir. ¿Qué es lo que en este momento refuerza y solventa una detención domiciliaria? Es un tratado de extradición absolutamente inconstitucional del año 2003, con el que pretenden dar cumplimiento a una norma internacional que hoy en día para nuestro país no está vigente. El delito de peculado en el Perú lo están utilizando en contra de un servidor, en contra de una persona particular. ¿Y peculado no es manejo de dinero del Estado? Exactamente. ¿Y este señor nunca manejó dinero del Estado? Ni un centavo, ni a través de sus empresas, ni él mismo, el señor Martín Belaúnde, nunca ha sido funcionario público. Y el otro delito por el que se le acusa es la asociación ilícita, que para nuestro país tiene una pena de seis meses a dos años, por la cual no procede ni siquiera a la detención preventiva, mucho menos puede proceder una extradición. Por lo que entendemos que las autoridades, en principio, deben analizar no solamente la normativa nacional, sino también la normativa internacional de protección a los refugiados. Nuestro país hoy en día está siendo objeto del análisis internacional que van a realizar las instituciones de protección de derechos humanos a nivel internacional por los resultados que deriven de este caso. Yo creo que de un tiempo a esta parte, la intención de las autoridades, del poder político, del poder público, es cambiar la imagen que hasta unos años se volvió muy común, de que en Bolivia no se respetan los derechos y no se respetan las garantías. Entonces, estoy seguro que con este caso es la mejor oportunidad que tienen para demostrar que en Bolivia sí se realizan, sí se protegen los derechos humanos y sí se respetan las instituciones y los procedimientos. No se podría atropellar un derecho humano consagrado en las Naciones Unidas como el derecho al refugio devolviendo a una persona solicitante a un país donde no cuenta con garantías. Gracias.